Y seguro estoy que después de que ganemos la gobernatura de Coahuila, porque la vamos a ganar, y la del Estado de México, ya habrá definiciones muy claras para Puebla, y seguro estoy que vamos a ir juntos por Puebla y por los pueblos. Y hay muchos casos donde, al no ir juntos, pues ningún partido político, ni incluido también el nuestro, por sí solo, puede ganar. Todos necesitamos de las alianzas. Así que confirmo la versión también de mi compañero Carlos Martínez, no hay ruptura. Por las declaraciones que hace el diputado Carlos Bajal, es que políticos como él quisieran que no hubiera alianza, porque sí saben que pueden tener mayor oportunidad de ganar. No, ellos efectivamente sin una alianza no podrían ganar. Sin Morena, sin el PT y sin el verde ecologista, no pudiera ganar.